Ya me voy, ya me estoy yendo por el río más corriente Nadie sabe de mi suerte, tal vez falla con la muerte Nadie sabe de mi suerte, tal vez falla con la muerte Esta casa que he venido será preciso también Esta casa que he venido será preciso también No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar No me vayan a decirme que me he hecho de robar no 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 desde aquí y 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 Así termino cantando, todas quitaste el lino Porque si fue rito lindo, tú quita la camina Porque si fue rito lindo, tú quita la camina Porque si fue rito lindo Ví e te coraggio si toty ma paz belastaje Ví e te coraggio si toty ma paz belastaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!